Hola, este RPG, ¿cómo ves? Soy Churneo y estamos jugando a Scale Attack. Vaya tela, ya ves, este es un nuevo juego indie de acción y aventura y plataforma que vamos a poder jugar un ratito aquí junto en el canal porque los chicos y las chicas de Konami me han pasado una que hay, así que de verdad, muchas, muchas, pero con muchas gracias siempre que una editora o una desarrolladora me da la oportunidad de poder jugar un juego en el canal siempre, 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 que hay que dar la gracia y jugarlo un ratito, así que de verdad, muchas gracias. Y como digo, este Scale Attack tiene pinta de estar muy chulo, he mirado la descripción del juego y dice que hay que jugar a Scale Attack y salvar al Underworld en este divertido juego de acción y plataforma junto a Inver, su adorada murciélaga. Sarta, ataca, sobrevuela el Underworld para frenar la amenaza humana es decir, un juego de plataforma, un juego de acción. Y como digo, lo acabo de instalar, lo acabo de abrir así que vamos a echar un primer contacto aquí todos juntos de este Scale Attack, así que venga, nuevo juego y pipa a ver, lo único que he hecho ha sido entrar y quitar la música, porque paso de que me digan nada si esto tiene cinemática o lo que sea, la tendré que quitar. Ah, no, la demo todo el juego a ver, Bad es muy bonito, poderoso, otro murciélago, no lo creo, no sé qué sí, a ver ¿dónde lo has visto? el juego está en inglés, no está en español por lo menos a mí no me ha salido la opción de poder cambiarlo a español sí a ver y aparece aquí el esqueleto en su casa, ¿no? Puedo saltar con doble salto a los Devil May Cry y aquí hay algo que brilla hay algo que brilla ahí arriba, ¿lo veis? hay un cristal o algo ahí arriba aquí pone Y, a ver, me meto dentro ¿qué hay que hacer aquí? esta tiene pinta de ser su casa esta tiene pinta de ser su casa, bien no se puede montar aquí arriba, lo podéis coger esto tiene pinta de ser un elevador tiene que haber alguna forma de poder llegar a ver hay un tío páginas de nuestro libro de historia de la mazmorra durante el raideo humano, encontrarás las páginas de los libros explorando y leyéndolas el lore es el tema de la historia bien, pues este tío no sabe nada es el bibliotecario herrería a ver ¿no sube? sí a ver, herrero como un raro metal ven a verme cuando tengas una espada y algo de metal extraño el tío me tiene que fabricar una espada a ver dos habilidades mágicas para tu viaje vuelve a verme sí te haré un gran precio aquí hay una palanca ¿esto qué es? barril el cali del goblin hola Inver me alegra verte después de la otra vida te voy a contar algunos secretos después de la otra vida pero sí pero si yo lo que quiero es pegar castañazo ya empezar tu remembrance sí vale, muy bien muy bien muy bien sí, sí, sí pero dime dónde tengo que ir el camino del guerrero sí nos vemos mañana qué importante que hacer bar y música en directo pero este tío no deja de charlar ¿o qué, tío? vamos estamos en un poblado me parece que necesitamos una espada y metal y se quedan los dos ahí hablando esto esto es perfecto no es suficiente no sé qué del murciélago podría ser posible para ser mejor qué debería saber ¿eh? no sé lo que le pasa a este hombre con su murciélago es feliz es hora de irse el elder el camino del guerrero venga, va vámonos a ver ¿se puede subir ya por aquí? no a ver, el elder el elder este era el elder tú nada no tiene página de libro perdido nos tengo que encontrar el herrero el herrero me ha dicho que le traiga un metal extraño y no sé qué nada no tiene nada no me quiere dar una espada el elder el elder nada este no me va a dudar en nada vamos a la taberna a ver el elder se ha pirado aquí está el camarero no sé qué de la sopa del día y tal y igual vámonos de aquí a ver burn broad sí ¿y a este tío qué le pasa? el túnel sistema de mazmorra after bail sí hidden arrive y no me deja salir el camino del guerrero pero me va a dejar hacer cosas tío ¿qué pasa? parece que me ha dejado entrar ¿no? ¿o qué? a ver sí para dentro anda hay alguien por ahí andando se parece a mí ¿cómo que ya? ¿cómo que ya? ah que te explica cómo se hacen las cosas es como si fuese tú es tu sombra a la super mario ya está bien ya está hay una llave abrimos puerta estos son pinchos creo lo que hay ahí se queda el progreso sube ¿no sube el colega? ahora sí ahí disparan cosas hostia me han enganchado vale ya está mierda no o sea las cosas azules esas te matan del tirón no y pierdes todos los cristales y te matan ¿en serio? pues ya me dirá cómo recupero yo los cristales colega mira que le den a los cristales tío caño la palanca no funciona puerta me caño un cofre pero no pasa el tío hacemos checkpoint creo ahí otro checkpoint y tiramos flechas puño otro checkpoint bien agacha aquí disparan tras flechas alta bien para abajo y por aquí checkpoint y listo bien ahora para dónde este es el camino del guerrero entonces por aquí tengo que ir scully look mira que anda mira hay una espada ahí no podía encontrarlo sí pero vamos a que me tengo que enfrentar a ese pavo el sedón la espada de hueso esta legendaria arma bien no puedo hacer combo no pues sí que quita el pavo ¿no? no sé qué del elde es el nuestro la campana suena vámonos o venga ¿qué pasa? ¿dónde hay que ir? está sonando la campana pero no puedo ir por ningún lado por aquí nada tenemos que volver ¿para dónde? ¿para dónde? tiene pinta de que hay que volver ah ahora puedo romper los muros arriba v salta hostia agacha por aquí bien cofre cristal salimos pone X v salta eso es para abajo y volvemos a la entrada bien ya hemos conseguido salir ¿qué pasa? ¿lo han secuestrado? ok los humanos nos están invadiendo Skully intenta coger el tesoro ¿cuántos hay? hay demasiado es un ejército no se quede las alcantarillas no se quede el veneno agua el suministro de agua sí la campanita me está poniendo ya nervioso sí que tenemos que ir a las alcantarillas ¿no? ¿pero la alcantarilla es por aquí? eso no tiene pinta de ser alcantarillas ¿este qué puñata es? estoy intentando ir a la alcantarilla lava forge pero esto otro esto no es ¿qué es esto? gren grenery grenery está cerrado ¿y aquí qué? ah aquí alcantarillas por aquí se va la alcantarilla pues venga cargando ya estoy en la alcantarilla con esto recuperamos un poquito de salud ¿por aquí se puede hacer algo? no pues nada vamos para acá se han secuestrado al abuelo ¿no? no te mueres si te caes al agua bien cae oh tío cocodrilo vale cocodrilo cuidado no tengo la llave barril barril fantástico que soy por aquí a la fuerza hay un niño tío ¿te crees? eh está bien ver caras nuevas sí la mujer mejor cállate la boca aquí está la llave aquí está la llave oh tío el cojodrilo me ha mordido no lo había visto coño devuelve mis cristales uy 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 no puedo llegar hasta ahí ¿o qué? mierda no puedo no llega ¿en serio? no llega ¿cómo no va a llegar? mierda no llega a ver es que no puedo rebotar más veces no puedo cargarme el cocodrilo ¿o no? vamos a rebotar la pared y la llave está aquí pero no puedo rebotar dos veces ¿eh? es que no puedo rebotar no no puedo a ver tú sabes cómo llegar hasta ahí no mejor no se quepa la cena pero es que no puedo llegar más lejos no no puedo subir más tiene que ser por aquí igual a ver ya está era por donde el cocodrilo bien perfecto pues ya está coño que he montado en la boca del cocodrilo a ver abrimos esto hay cristales mierda hay cristales pero palmos ¿sabes? va fuera es que los cristales no sé yo ¿para qué sirven? tío ¿qué rollo esto? dar solo o lo que sea uff tiene que ser peligroso otro cocodrilo otro ahí no tío pero no palme bueno no pero ¿por qué muere? si ni me ha rozado no madre mía este esqueleto está en la barra eh tío por eso no lo puedo coger está demasiado pegado ande que le tenga los cristales tío paso mira que pegue ah o sea nada más que con tocarte también te hace daño que te den por saco a ver esos son pinchos por ahí no se puede ir pues entonces déjame pensar a ver por ahí no se puede subir me ha pegado un castañazo eso esto está bloqueado por nada a ver joder yo por donde coño subo aquí por aquí y me mata la ballesta bien genial que no me pegues a traición coño cuidado con el ventilador bien checkpoint me ha brillado algo no se lo que es parece una caja mágica o lo que sea pero bueno joder madre mía que viva la barra del esqueleto jaja a ahí te rellena la vida no eso eso a ver ya está arriba hay un cofre Pero por ahí no se puede ir Pues entonces Espérate Oiga, me toque eso, palmo Se ponen y hasta luego Una llave y arriba Ahí hay unos pinchos Un podrilo Que no me peguen más Que ñe A ver Necesito subir por aquí Cuidado Aquí hay una puerta, esto no se abre Vamos Toma Toma chaval Vamos Eso es, me lo cargo y ya está No se tengo que encontrar la puerta para seguir avanzando Pero la llave no se donde está La verdad es que este juego es el Escalata Que está muy chulo Está muy bien Tenemos que rescatar al anciano La han secuestrado Que estamos con el ejeleto Con su murciélago Como digo, el juego está muy chulo Así que muchas gracias Bueno, he pasado una aquí Para poder probar un ratito Que estáis juntos en el canal Ya no sé lo que habrá parecido Si queréis abajo en los comentarios Pero bueno, las vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like, suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!